¡Puro macho! ¡Macho cazamambús! ¡Así es! Bueno, a ver, ¿cómo se han sentido acá en banda, en manada, en la cacería? Ha sido los ensayos más divertidos. Y señora, dejen de hacer lo que está haciendo porque este baile va para todas ustedes. Muy divertidos, la verdad yo les puedo decir que ya nos perdimos el acto. Ahora hay muchísima confianza entre todos. Agarramos muchísima confianza, es una que creo que van a disfrutar bastante y me he divertido bastante los ensayos, ha sido increíble. Somos como los amigos que nos dejaron juntar en el recreo, a divertirnos. Sí, nos estuvo padrísimo, esta dinámica se la agradezco a la producción porque estar entre amigos está increíble, la verdad. Increíble, se siente el atesto. Solo hace falta mi compadre Latin aquí bailando con nosotros. Negrito, una sola cosa, está muy fácil ganarle a las chicas hoy, van a ver, está muy fácil. Pues con eso, vamos a ver los... ¡Los, tres, hombres! ¡Vamos a los ensayos! ¡Nos toca competencia de los hombres! Estoy todavía viendo de qué pie coger mis compañeros. ¿Quién me está diciendo que ya me van a sacar este viernes? ¿No te llevas tres de carrera? ¿Los que tengo de vida? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! Lo importante no es el tiempo, es la calidad. ¿Cuántos llevas, bro? ¡Nada, nada, nada! ¡Eso! 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 ¡Eso, aunque sea como el de Agustín y Dania! Creo que ha sido el ensayo más divertido que he tenido en años, fue mucho estar echando broma, estar echando risa. Con este baile nos vamos a recordar a Mediometro, que no sé dónde nos mire, pero va dedicado a él. ¡Un beso, Mediometro! ¡Los, dos, tres, tres! ¡Bien! 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 Está candente, candente. Vamos a ver un poquito, un poquito, un poquito de carne. ¡Eso! 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 ¡Oye, me gusta este ensayo por puros hombres! Si. No se luchan porque no se lo sodio a todos. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! Ya esta. Señora preciosa que esta en su casa, le presentamos este baile. Ah, no, espera, espera, espera Menor, menor, ahí está, señora, mira Esto viene, esto viene ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, amigo? No, Negrito, escúchame ¿Por qué no estoy yo bailando ahí con ellos? Estoy de acuerdo ¿O no? Faltaste, ¿no? Falté yo Pero ya va a bailar, ya vas a bailar próximamente Sí, ya voy a bailar, ya voy a bailar, ya voy a bailar Les prometí, les prometí al curado que iba a bailar Hoy empiezo mis ensayos Hoy empiezo mis ensayos La semana que entra va a estar bailando cumpliendo su palabra Con Agustín no se vale reír, ojo, ¿ah? No, mi hermano Lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien Vamos a ensayar bien porque Agustín ya es un bailarín Entonces tengo que estar a la altura de la situación Ok, ok Bueno, pues muy bien ¡Varón! ¡Varones! ¡Varón NNs! Desde el Foro Foro 16 En la pista Lo decimos juntos ¡Hombres! ¡A bailar! Directamente de México Desde el barrio de Tevito Las mujeres no se acaban 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 Yo tenía una y se me fue Vino otra Qué placer, solo mientras me quedé Porque hay mucha mujer, aquí el señor Impresionante Desde el barrio de The Vito Qué bárbaro Qué impresión Esa banda, véngase para acá, por favor Oye, Nicola, ¿qué tal viste, mi hermano? No, bien, 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 coordinadito, muy bien A ver Me sorprendí, me sorprendí porque dije Las mujeres se la van a llevar fácil, bailan Pero claro que los hombres han dado mucho de qué hablar Mucho de qué hablar Ok, muy bien, empiezo contigo Andy de Garrest Te veo acá Mira, yo soy feminista y femenina Ajá Pero sí se las arrastraron O sea, adoré la elección Además, la canción es una gran rola Una rola que además a todos les sacó La calle Les sacó, de verdad Me fascinaron No saben qué difícil fue Analizar a cada uno y tratarme de decidir O sea, aún no me decido ¿Se puede tomar dos? Muy bien Me fascinaron, chicos Todavía estoy indecisa Muy bien Ok, maestro También te vi emocionado Sí, sí, sí No Es que te voy a decir algo Se pusieron la pila Salieron a comerse a las mujeres Y se las comieron Se las comieron a todas Pero eso yo no lo vi Porque Puede haber tomado dos Porque yo eso no lo vi Hubo una personalidad individual Increíble Pero al mismo tiempo Hubo un conjunto de fuerza De esa fuerza que traen ustedes dentro Que de verdad Rompieron la pantalla Así es Bueno Milatin, tú que le sabes Tú que le sabes Mucha testosterona Mucha fuerza Mucha energía Y me atrevo a decir Sin menospreciar a las mujeres Que esta coreografía Las mató Pero, pero Señoras y señores Hubo un paso prohibido Y eso Se los voy a encargar a todos ustedes En la repetición Van a ver el bullying Que le hacen a Juan Ángel Es falsa Le hicieron algo Fue consensuado Él estaba feliz Le hicieron algo que Mira, mira Que estuvo raro Mira, mira, mira Cuando está Juan Ángel En rueda A ver Estamos viendo ahí En la rueda, mira Le hicieron algo a Juan Ángel Que estuvo Estuvo prohibido ese paso Pero bueno Es el principio Ahí miren a Juan Ángel Miren a Juan Ángel A ver, ahí va Lo tocaron Y no se debía de tocar Muchachos Fue consensuado Fue consensuado Fue consensuado Él lo pidió Bueno, muy bien Ok, la tita Rápidamente maestro Dígame Oye ¿Sabe lo que faltó? ¿Qué? Que algunos de ustedes Trajeran el anillo Para la señora Emma Y así completábamos Ya se quedó Para vestir santos Hablando de maestra ¿Qué le pareció maestra Este baile de machos? Ay, Latin No regalas ni un petaldito ¿Cómo vas a regalar Uno de estos chavos? Chavos Si todo lo que hablan Y echan relajo Bailaran Serían No saben No tendrían nombres ¿Sí? Pero es más el bullicio Dime de qué tanto hablas Y de tanto prescores ¿Ya viste? Y ahí te diré De qué careces, ¿eh? Emma Pero fíjate Lo que están comentando Digo que estaría bueno Ponerla en medio En la silla sentadita Y bailarle Para que vea que sí bailamos ¡Ah! A mí me parece una buena idea ¿Sí? ¿No? Me parece una buena idea Sí, sí Porque no traigo No, no, no No, no No traigo No, no 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 Tienes sowas Tienes certains Dime de que Sí, sí Sí, sí 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 Discmen Sí ¡Muy bien! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Matamos! ¡Matámonos! ¡Matámonos nosotros! ¡Ya, ya! ¿Saben qué? ¡Vayas a backstage, muchachos! ¡Vayas a backstage! ¡Mira la maestra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo que ya la maestra! ¡Todo somos hombres! ¡Todos somos hombres! ¡Oigan, lo hicieron muy bien! ¡Cuánta testosterona! ¡Vamos a ganarnos nosotros definitivamente! ¡Está ganado! ¡Está ganado! ¡Ya se perdió! ¡Se siente la testosterona! ¿La verdad? Andy quería otra toma, entonces creo que hay que hacer otra vez el baile. Yo digo que hay que darle otra toma. ¿Quieren punto de vista femenino? Sí, lo hicieron bien padre. Lo hicieron muy bien. Sí, lo hicieron bien padre. ¿Ya saben qué? Va a ser mi cumpleaños. Va a ser mi cumpleaños. ¡Vamos contigo, negrita! ¡No, no, no! Esto está que explota, la verdad. Bueno, jueces.